buenas gente qué tal cómo estáis aquí me tenéis de nuevo algo distinto algo diferente y es que desde este el mundo rural desde el cual os salgo ya sabéis que yo trabajo en el campo trabajo con un tractor me dedico a olivar al campo en general pues normalmente me soléis ver siempre cuando hago mi review tutoriales etcétera me soléis ver atrás con el congelador en las mierdas diversas que yo tengo hay cajas papeles etcétera porque no tengo realmente otro sitio para para poner los ordenadores no digamos el cuarto del pc que realmente donde tengo los ordenadores es en cómo se dice en la dispensa donde tengo la bata de lejía la bombona de butano conservas etcétera y bueno pues aunque alguna gente me ha dicho que le gusta la imagen mía con el congelador detrás no tengo de cochino pues a mí me resulta un poco ya demasiado cateta yo soy cateto de por sí pero esa imagen me resulta demasiado cateta así que he invertido en un fondo verde en un croma de estos que se llama para intentar pues mejorar un poquito mi imagen y con esto mejorar un poquito de canal aquí me tenéis el linux como veis esto es una prueba esto va a servir también de prueba pues para ver qué tal porque he tenido que aprender a usar el croma con obs estudio o es esto en fedora en fedora linux con genome amadísimo genome por mí y bueno y como veis pues bueno ya os cuento yo que he tenido que aprender nada golpe de tutoriales en youtube cómo usar el croma en obs y esto es lo hecho en cinco minutos prácticamente no de momento es una prueba rápida tengo simplemente dos lámparas flexo de esas normales que comprar los chinos me falta iluminación me han dicho la gente que entiende la gente que sabe que lo importante es iluminar el croma y bueno y iluminarte a ti iluminar el croma no para que sea a la hora de ponerme transparente sobre el fondo sobre una imagen o sobre un vídeo en tiempo real como estoy grabando ahora mismo con con obs estudio desde fedora y usando pay war como 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 gestor multimedia no me acuerdo cómo me dijo eduardo medina que tenía que llamarlo pero bueno ya sabéis pay war se encarga de la grabación de vídeo de audio etcétera en el escritorio pues esto ha sido una prueba rápida en tengo dos lámparas flexo una aquí y otra allí voy a poner la mano que se vean dentro dos lámparas flexos normales y corrientes me ha apañado unas lamparitas en amazon de esta anywhere ya sabe la marca blanca la marca hacendado de de sonido de cables de lámparas etcétera y todo sea montarlas y bueno para iluminar bien la el croma que está ahí detrás de la silla de mi espalda y bueno pues intentar mejorar este este canal samorejo geek un canal rural sencillo el cual pues bueno me complace siempre compartir con vosotros todo lo que yo voy haciendo os comento que el croma ha sido este iba a comprar un iba a comprar un igual pero al final valía poco más este y me ha ido por él por el delgato la marca muy conocida porque hace productos para el streaming para la gente que hace streaming en productos profesionales es este es muy cómodo porque simplemente esto estás arriba lo agarras tiras para arriba si son cinco segundos se queda aquí por la parte trasera tiene como una especie de de resortes ahí está y luego cuando terminas de grabar pues lo bajas y se queda escondido aquí en su estuche y te lo llevas pues donde quieras aquí se ve en su estuche donde está se lo lleva donde quieras quizá el hecho la pega que le pongo la pega que le pongo es que es demasiado estrecho entonces te lo tienes que pegar mucho de aquí aquí debe ser estrecho si fuera más ancho sería mejor no pero luego tienen el material es de muy buena calidad ya sabéis que el gato se dedica a hacer cosas buenas te lo tienes que pagar mucho la espalda y poner la webcam en mi caso pues que no le he dado un poquito de aumento para que no grabe fuera de la tela y se vea eso cortado feo no del gato en amazon la compré ayer en antes ya era en amazon y me ha llegado hoy y este es el que he comprado y luego pues me he comprado estos foquitos new work usb porque así los pongo encima de la mesa y que me iluminen a mí para iluminar la el croma a ver si a ver si me voy profesionalizando no son no son es decir estas cosas grandes bueno ya me entendéis grandes pero si son estos dos foquitos que bueno que van a usb a ver cómo me las apaño con estos dos foquitos y con la lámpara flexo para mejorar esto un poquito y bueno pues aquí tenéis misma mente tenéis el un croma de el gato perdón de anywhere más barato que el del gato y éste parece más ancho inclusive pero claro es esto no me cabe en la habitación estos trípodes tan largos y luego hay que montar esto aquí se cuele aquí a mí no me cabe esto en la habitación tan asquerosa que tengo no sé si el del gato está por aquí vamos a ver vamos a ponerlo el gato el gato es todo junto el gato croma vamos a poner croma aquí está 149 exactamente lo que me costó a mí por el prime no sé si está rebajado no parece que no no parece no está rebajado 149 pues esto no se se agradecería que fuera más más ancho no pero bueno todo sea acostumbrarse y pillarle el truco al tema y nada más me ha apañado esto me ha apañado en las lamparitas está de anywhere que van por usb y junto esas junto a mí dos lámparas flexo normales de la tienda de los chinos pues de aquí de mi pueblo pues a ver si me hago aquí una cosita apañada arregla para para bueno pues para salir de manera más o menos profesional no echéis cuenta de la calidad si me veo muy transparente si me veo para acá si me veo para allá porque hoy simplemente es un test estado cinco minutos configurando nada más no aquí yo acá ya veis que estoy grabando en pay war también son atentí que maravilla capturando en fedora para igual y bueno pues espero que esto le dé un plus al canal para lo que yo hago no sencillo y iré haciendo según vaya yo aprendiendo a usarlo porque acabo de lo recibí hoy a mediodía no acabo de montar sin yo vaya aprendiendo a hacer estas cositas pues iré haciendo tutoriales de cómo me las apaño yo aquí en una habitación sin sitio y cómo me las apaño yo para salir más o menos decente vuelvo a repetir me han dicho los expertos los que entienden que lo importante cuando usamos croma es la iluminación cosa que yo carezco pero bueno la iluminación muy importante y por lo demás pues nada aquí estoy en fedora como veis en fedorita muy contento con fedora se ha adaptado muy bien se ha adaptado muy bien al limbo estoy muy contento con esta distro en el limbo se ha adaptado perfectísimamente y bueno aquí tenéis mi fedorita como siempre siempre todas estas cosas la hago siempre siempre la hago en linux que donde realmente me defiendo no a la hora de hacer estas cositas no grabar y hace nada yo recuerdo que hace apenas unos meses no usaba oves siempre usaba siempre siempre usaba simple screen recorder no sabía usar oves y ahora tampoco es que sepa usarlo ahora lo uso pues de manera básica no vais poner la web scan poner la captura de pantalla aquí en la web scan a los filtros pues aquí poner el croma como veis aquí qué feo me veo por dios quítate de ahí y bueno y ya está y y eso que me queda mucho que aprender estoy empezando en esto estoy iniciando en esto obs grandísimo multiplataformas a web libre lo usa todo lo usa todo el mundo del pequeño al grande y es una auténtica una auténtica maravilla y aquí pues veis que en fedora me va bastante bien además otra cosa que ahora estoy haciendo es como veis aquí en guaylan estoy en guaylan es decir que grabando con noves 27 una sesión con guaylan y capturando el escritorio con el server multimedia para igual así que bueno simplemente comentaros esta nueva actualización de mi canal salmorejo y tenemos croma tenemos croma y se fue el congelador se fue la mierda las cajas y todos los papeles que tenía ahí detrás a mi espalda espero que esto repercuta en el canal si no más visitas pero sí que se vea un poquito mejor no más curioso aquí de desde este humilde canal de este cortijero cabrero que también ha sido cabrero como haya contado mil veces cabrero cortijero guardado cabras ovejas cochinos vacas cabrero cortijero jornalero y muchas más cosas que acaban en pero linuxero así que venga un saludo gente y aquí estamos en cromados a ver dejadme en los comentarios qué opináis si muevo la mano aquí evidentemente como tengo la webcam aquí cortada se corta pero dejadme en los comentarios qué opináis de esta de esta cosita no de esta si os gusta así mejor así con él con él con el croma o gustaba mejor el congelador y detrás con que sigue estando de atrás pero detrás de la pantalla verde si gustaba mejor con la pantalla con la congeladora y con trascocchino matado por cierto el fondo de el fondo de pantalla de windows 11 tiene unos fondos preciosos si me acuerdo si lo encuentro dejaré un enlace de descarga de los fondos de windows 11 que son realmente preciosos y como veis quedan estupendo en linux no queda mejor que el fondo de que puse mi blog el de macos monterrey estáis viendo que queda estupendísimo venga nos seguimos viendo chao